Hola amigos, el día de hoy estoy en Bitcoin 2024 Y hoy vamos a venir en 2020, creo, ¿no? Sí, en 2020 Es un lugar donde podremos encontrar muchos youtubers También hay muchas exposiciones Y pues, vamos a ver que youtubers y que cosas nos encontramos aquí Así que, acompáñenme Hola, bienvenidos a mi canal Yo soy Christopher y junto con mi hermanito Alex Te llevaremos a recorrer los mejores y más divertidos lugares de mi país y del mundo Esto es... ¡HAPPY PLEA! Amigos, hoy es un día super padre Porque este año sí logramos conseguir boletos para este Bitcoin 2024 Así que vamos a ver quiénes podemos encontrar Y todo lo que vas a ver aquí ¿Estás emocionado? Sí Así que vamos a ver los youtubers que podemos encontrar aquí A ver a quién nos encontramos Por fin Bien, 2024 A ver qué tal El Disney de los youtubers, ¿no? Sí Miren, aquí hay como un muro para que pongas tu recuerdo Por ejemplo, también encontramos algunos como... Encontré de River También creo que de Quacky Hay muchos aquí, pues... No, hombre... Vamos a ponernos uno Voy a poner aquí Un poquito abandonado Está bien, ¿no? O sea que no caiga, ¿eh? Mira, ahorita en la cafetería está la Granja del Borrego Bueno, el Borrego Miren, ahí está Yo lo veo Es muy bueno Hola, granjeros Yo soy Carlos Y esto es La Granja del Borrego Miren, aquí el colaborador estuvo aquí Canon El puesto favorito de mi papá Porque grabamos con una Canon Va a hacer como de fotos y todo eso Y también acá ha dado esta Skechers Y este día estoy usando Skechers ¿Qué le pasó a mi zapata? Está blanco Bueno, aquí está Skechers Le damos aquí foto y te la imprimen acá Te la regalan Miren, también aquí hay una que se llama Squishy Malone Vamos a tomar una foto Hola Están jugando con las Oculus 3 Amigos, estamos ahora en la mitad que vi Pero vamos a ver a Misa Sinfonía ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Soy Misa No alcanzamos boletos Pero nos dejaron verlo de lejitos No es lo que esperaba Pero estoy satisfecho Ahí está Misa Uno de mis dos favoritos Pero no alcanzamos Teníamos que reservar Con mucha anticipación Misa 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 No me dejaron entrar Pero no Ay Ayuda 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 Sí Misa Misa Dos Uno 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 Tres Hola Les mando muchísimos saludos al canal de Happy Flir Y no olviden suscribirse Gracias Gracias ¡Hapi! Gracias 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 Hola Hola ¿Qué tal? Mi nombre es Rockstar Y quiero mandar un saludo Un abrazo Cumpleaños Feliz Navidad Feliz Año Nuevo A Happy Flir Adiós Muchas gracias 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 Mira, ahora esta es la conferencia de Mariana Es un escribe de los discos muy famosos Más que famoso ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Los discos están bien Miren, amigos, acá hay un partido oficial de Bitcoin Miren, aquí están Venden playeras, body y pues qué ¿Vas a recopar? ¿Todo? Yo compadre que me recopieras ¿Vas a la comunidad de Bitcoin? ¿Vas a las playeras negras? Ah, ok ¿Vas a las playeras negras? ¿Vas a las playeras negras? ¿Vas a las playeras negras? ¿Son las estaciones de radio? Hola 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 Un saludo para toda la gente y para el canal de Happy Flir Muchas gracias Venga, venga De Harry Potter Muy bien Esa es la magia, entonces ¿Son hermanos o qué? Sí Un saludo desde Palomares Magic a toda la gente de Happy Flir Happy Flir, ¿verdad? Sí Muchas gracias A la gente de Happy Flir, muchos saludos, cuídense Muchas gracias Sí, con gusto Y ahora estamos en una sala que se llama Sala Cruz Aquí van a venir algunos Aquí estamos en una que se llama Disney Yendo la magia de Disney Ajá, la magia de Disney Ah, nos van a enseñar algunas cosas a ver qué pasa Hasta estoy preparando para ver unos youtubers que se llama Shubi, Vicky Limón y Wabikaze Chala, que haya el corrido de Happy Flir Aquí Daniel El Travias y Karen Barrera Los queremos mucho Y suscríbete Bye Y hacer videos a lo que más me hace felicitar Compartir la pasión Y pues, o sea, nada más Diario grabar con el cine de televisión Y hacer ahorita a ver si lo que más me hace felicitar Amamos, amamos YouTube Con contenido 100% dedicado a Minecraft Pero usamos Minecraft como herramienta Para poder agarrar muchísimos temas Entonces, esta dinamita de usar Minecraft No solo como juegos Un método ¡Ahora está el video! Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Velody Y le mando un fuerte abrazo a toda la gente del canal de Happy Flir Espero que se la pasen muy bien Y ojalá que nos podamos ver un día de estos Hola a todos Muy buenos días, tardes o noches Le mando un gran saludo al canal Happy Flir Y espero que tenga mucho éxito De verdad Se ve que tiene mucho entusiasmo Así que Espero que le vaya bien en todo lo que vaya a ser Mira, también aquí tengo una parte que es de los food trucks Bueno, no esperaba como las hamburguesas del Instituto Comunica o así Pero no estaban Hay uno de tacos Otro de crepas y frappés y todo eso De boneless y hot dogs Y hoy, hoy, hoy Ustedes pidieron hot dogs y nosotros boneless ¿Qué tal están? Muy ricos Vienen muy bien en salsa Está más grande que el pan Este día nos encontramos a un chico muy amable Nos trajo todo y nos trajo también la... Súper amable Ajá, súper amable Nos trajan todos los condimentos Que le den propina Tacaños No soy Tacaño Soy generoso Y aprovechando el sitio Si te ha gustado el video Dale like Y suscríbete Continuemos viendo otros youtubers Miren, también aquí está la mitad gris Que es este... Para que puedas conocer bien a los youtubers Bueno, los timers O no sé qué son Bueno Yo no lo entiendo Aquí pueden venir Te van a tomar fotos Puedes preguntar algo Y creo que también te pueden firmar Un artículo Nosotros no podemos alcanzar Tienen que tener como tres semanas de... Tres semanas Alex ¡Ay! ¡Foto! ¡Foto! ¡Ponlo en foto! ¡A mi vez! ¡Ven! ¡Va mi foto! ¡Yo voy a mi destino Y voy a ganar! ¡Va el Bobby! ¡Ay! ¡Anda! ¡Me saluda en un video! ¡Ah! Soy el primer fan de Bobby Porque yo fui el único Que fue a su presentación Le hice que me firmara Le dije adiós Me lo devolvió Pasó otra vez aquí Le dije adiós Me dio puño Regresó de su mitad gris Bueno En su mitad gris otra vez Me dijo Hola De regreso Hice la foto Y ya Me dijo bye Hasta que se fue Ah ¡WiWi! Si lo ves Mándame salud en un video Ándale No se agachó Vamos a atiquetar Vamos a atiquetar ¿Te quitar? ¡Eh! ¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy Mejitus Con doble Z al final Y mando un saludote Al canal HappyFlee Para que vayan Le den una checada del contenido Y pues se lo pasen bien ¡Hasta luego! Mientras bien Muchos dedicadores de contenido Aprovechan aquí Para hacer su contenido Por ejemplo Creo que están preguntando ¿Cómo sabe? Como un reto Un reto Un reto Un reto de chucbolote No sé No, no, no Como de pampas Mira Hola amigo ¿Cómo estás? No me importa ¿Dónde estaba? Tenemos a la niña azul Sí, soy chica Prensa Me bajé Ahí con los tiktokers Ayer entrevisté A mi novio Lucas No es cierto Entrevisté a la de Cibanda Este Entrevisté A managers Del instituto comunica De todos ellos Los entrevisté También Ahorita vimos a Misa A Misa Sinfonía Muchos creadores Y también estaba Pues el borrego Ahorita vi a Pautips También grabé un tiktok Con ella Vi a Lekna Vi a Bueno, es que veo Un montón de De youtubers Y tiktokers Pero de los que más me gustan A los rulés También los entrevisté Y Las que más me gustaron Fue de la de Cibanda Pautips es muy buena onda Y se quiso Grabar un tiktok conmigo Entonces Estuvo súper buena onda En Instagram Estoy como Azul.bluee.cm En YouTube Como Bluecm TikTok Como Azulejavelos No Azul.bluee.cm Ya lo cambie Y pues próximamente Vamos a tener Una presentación En una televisora Entonces Estén atentos Y pues igual Próximamente Habrá video musical Hay que Espérenlo Por ahí Bien Salen conferencias Ahora está Mariana Sprint Y Misa Sinfonía Miren Cómo es la gente O sea De por sí De por sí Uno es mega famoso Imagínense los tres Ustedes también van a jugar Amigos Amigos que les pareció A mí me encantó Mucho Mucho más Cuando Bobby Me dio el puño Y me dio el puño Y me dio el puño Pero bueno Si también les gustó A ustedes Denle un buen like Suscríbanse Compartan este video Y pues Bye bye Todos los gritos No puede ser No sé todavía Si es un personaje Hazle para Galex ¿Con quién me atorpecé?